Hola, muy buenas a todos. Yo os traigo un sorteo que es completamente gratuito y es un sorteo para ver quién gana el Call of Duty Black Ops 2 de Playstation 3, solamente de Playstation 3. Para participar tenéis que ser usuarios de la ps3.com y tener una cuenta Twitter. Como ya sabéis, en la descripción os voy a dejar todos los detalles, la página y todo para que os registréis y podáis participar en este sorteo. Un saludo a todos.